Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo Y te he visto volar, donde tú querías estar No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego Y de qué me sirve aquí despedirme, si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor, de que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego Gracias por enseñarme a rezar Qué detalle especial presentarme a Jesucristo Sabes, alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín Me preguntan dónde has ido Sabes, cómo está mi corazón No voy a decirte adiós, no voy a decirte adiós Porque yo no me despido Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego Y de qué me sirve aquí despedirme, si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor, de que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego